Hola a todos, es hora de leer, unidos por la cultura, gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas por todo su gran apoyo en todos los proyectos y programas a las bibliotecas del departamento. Hoy quiero compartirles un bonito cuento acerca de los valores, este es el valor de la autoestima, demostrar tal cual como somos y ser generoso. El día de campo de Don Chancho de Keiko Kats. Era un día perfecto. Para ir al campo, Don Chancho se arregló con esmero, quería visitar a la señorita Cerda, invitarla a pasar el día en el campo. Espero que diga que sí, pensó Don Chancho y para impresionarla decidió llevarle una flor que había cortado por el camino. Rumbo a casa de la señorita Cerda se encontró con su amigo Zorro, cuando Zorro supo el día de campo le dijo, puedo darte un buen consejo, ponte mi hermosa cola. ¿Te das cuenta? Ahora te de mucho más audaz, a la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zorro. Don Chancho le agradeció el consejo. Después se encontró con su amigo León, cuando León supo el día de campo le dijo, puedo darte un buen consejo, ponte mi hermosa melena. ¿Te das cuenta? Ahora te de mucho más valiente, dijo León, a la señorita Cerda le va a gustar. Después se encontró con su amiga Zebra, cuando Zebra supo el día de campo le dijo, puedo darte un consejo, ponte mi hermosa rayas. ¿Te das cuenta? Ahora te de mucho más elegante, a la señorita Cerda le va a gustar, dijo Zebra. Don Chancho estaba muy agradecido, nunca se había sentido tan guapo. Finalmente llegó a casa la señorita Cerda y golpeó la puerta. ¡Tum, tum! Buenos días, vengo a invitarte un día de campo, dijo Don Chancho. La señorita Cerda lo miraba con terror. ¡Qué horror! Gritó. ¡Qué monstruo tan horrible! Si no te vas inmediatamente, llamaré a Don Chancho y él se hará cargo de ti. Don Chancho dio media vuelta y corrió a devolverle la cola al zorro, la melena al león y las rayas a la cebra. Después fue nuevamente a casa de la señorita Cerda y golpeó a la puerta. ¡Tum, tum! ¡Buenos días! Vengo a invitarte a un día de campo, le dijo la señorita Cerda. Lo miraba con terror. ¡Chancho! Gritó ella. Gritó ella. ¡Qué gusto me da en verte! Hace apenas un instante había un monstruo horrible aquí. ¡Claro que me encantaría acompañarte al campo! Durante todo el camino la señorita Cerda habló del monstruo que la había visitado. Don Chancho la escuchó atentamente, pero guardó muy bien su secreto. No dijo ni pío cómo iba a desilusionar a la señorita Cerda.